Buenas tardes, bienvenidos a la apertura de los propuestos de la licitación pública local ADQ-LPL-016-2020, correspondiente a los servicios de consultoría para elaboración del Atlas del Riesgo y su segunda etapa para el municipio de Patlán de Morelos, Jalisco. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Damos lectura a la lista de licencia, ciudadana normal de Carmen Alberto González. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ingeniero Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Presente. Ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla. Presente. Licenciado Espiridón Rodríguez Velázquez. Presente. Licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez. Presente. Ciudadana Tatiana Lisset Torres Hernández. Presente. Invitados. El licenciado Felipe Salazar Correa. Presente. Y el geólogo Jorge Alfonso López Gutiérrez. Presente. Presente. ¿Presente si la nombre es? Sí. Entonces hay coros. Unas personas están en vía virtual y otras personas estamos aquí presenciales. Muchas gracias. Damos inicio a esta apertura de sobres y de propuestas económicas. Comentarles hay dos proveedores participantes. Que viene siendo Samuel Alatorre Ramos. Que viene de Geosister. Y la ciudadana Karina Patricia García. Que viene de la empresa Propulsa. Zappi. Zappi. Perfecto. Entonces vamos a abrir los sobres conforme llegaron. ¿Por favor de pasarme los sobres? Trae sobres. La carta 1, la carta 2 y la carta sobres. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a inicio. Trae lo que viene siendo la carta de propuesta económica. Con la carátula de sobres. Y la propuesta técnica con la carátula de la expresión de los sobres. Trae la carta 1, que es la carta de aceptación de las bases. Y carta 2, que es la carta de participación en el acto de prestación de propuesta. Junto con el poder simple. Perfecto. Entonces vamos a abrir el sobre de la propuesta. La carta de aceptación de los sobres. La carta técnica. Trae el currículum. Trae la opinión del cumplimiento. El día 4 de noviembre del 2020. Viene en sentido positivo. Trae el anexo 3, carta de proposición. Trae el anexo 4, carta de acreditación. Anexo 5, declaración de integridad y no conclusión. Esto es lo que tiene la propuesta. Gracias. 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 ¿Listo? Vamos a abrir la propuesta económica. Vamos a abrir la propuesta económica. ¿Listo? 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 y propulsa también a la firma. ¿Cuál regidor era el último? Ah, es el promedor... Geociter S-A-D-C-B ¿Pero repite el nombre? Geociter con S Geociter S-A-D-C-B Es para el servicio de consultoría para la elaboración del atlas de riesgo. ¿En su segunda etapa? Geociter S-A-D-C-B 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 Gracias. 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 No se preocupe en el lugar. ¿No puedo llegar? Por su vez. Creo que no. No puedo. Vamos a abrir la propuesta económica. La propuesta económica es de $1.682.000 en número de letras. $1.682.000 en número de letras. ¿Alguno de los comedores son los de la cotización de la TG de etapa? ¿El participar en esta? Sí. Sí. ¿Es el que participó la vez pasada también? ¿Pero no hay desplanador? ¿Puede llamar? Sí. Sí, fue el ganador. La vez pasada. Ok. ¿Yo sí te gusta pasar a Lidardo porque manda la propuesta económica? ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien? 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 diagonal NPL, diagonal 016, diagonal 2020, correspondiente al servicio de consultoría para la reformación de las tasas de riesgo en su segunda etapa, al municipio de Tepatrán de Morales Carrico. Siendo las 12 horas con 8 minutos del día 1 de diciembre del año 2020, en sala de la Junta de Dirección de Produría, Tepatrán de Morales Carrico, ubicado en la avenida Matamoros, día 414 local 7 de Colonia Centro de Tepatrán de Morales Carrico y conjuntamente en el artículo 63, fracción primera de la Ley de Compras Gubernamentales, Desencarnaciones y Contratación de Ciencias de Paracas y sus municipios, así como el artículo 163 y 165 del reglamento de compras de bienes y contrataciones de servicios para el municipio de Tepatrán de Morales Carrico, se dio inicio a la apertura de propuesta de la Administración Pública Local, ADQ diagonal NPL, diagonal 016, diagonal 2020, correspondiente al servicio de consultoría para la elaboración del Atlas del Riesgo en su segunda etapa para el municipio de Tepatrán de Morales Carrico. Estando presente y enlazados los servidores públicos e integrantes del Comité de Ascripciones, la ciudadana Norma del Carmen Norozo González, regidora, presidente del Comité de Ascripciones, el ciudadano Jorge López Osa, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Baclán, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio de Tepatrán de Ingenieros Civiles de Caniscos, AC, el licenciado en Contradería Pública, el periodo Rodríguez Velázquez, en representación del titular del órgano interno de control, la ciudadana Tatiana Lisset Torres Hernández, en representación del encargado de la Ciudad Municipal y Tesorero, el licenciado José Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico y vocal permanente de este Comité de Ascripciones, el ciudadano Fernando Crescencia Ingi, el director de Produría Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen, Gallegos de la Mora, regidora, el licenciado Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planación, y el geógrafo Jorge Alfonso López Gutiérrez, técnico en monitoreo, ambos servidores públicos y presentes como área requiriente. La Biblia estuvo a cargo de la regla de la norma de Carmen Orozco Contález, presentando a los asistentes y solicitando a las empresas sus propuestas. Geociter S.A.D.C.B., la propuesta económica que hace es de 499.960 pesos. Y empresa Procultar S.A.D.C.B., la propuesta económica es de 1.682.000 pesos. Siendo las 12 horas con 36 minutos del día, se da por terminar la sesión cumpliendo con el articulado de la calentización de la agitación. A.D.C.B., diagonal LPL, diagonal 016, diagonal 2020, informándole a todos los presentes que el paño se realizará el próximo martes 8 de diciembre en la presente realidad en punto de las 16 horas en la sala de ejecuta de Produría, publicada en la avenida Matamoros, número 814, local 7, colón a centro en Tepatlan, número 2, Caleco, y publicada en la página www.tepatlan.gov.mx, diagonal Produría, diagonal 17. www.tepatlan.gov.mx, diagonal 17. www.tepatlan.gov.mx, diagonal 17. www.tepatlan.gov.mx, diagonal 17. www.tepatlan.gov.mx, diagonal 17. Gracias. 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 Gracias.